A pesar de los chistes estúpidos que hago a veces y que lo hago porque tengo la confianza para hacerlo. Durante su despedida de Sale el Sol, Juan Soler abrió su corazón y le confesó a Paulina Mercado, mirándole a los ojos, que la considera el amor de su vida, llenando de emoción a la conductora. Dijes la persona con quien compartirla, este es el amor de tu vida, cuando encuentras el amor de tu vida. Ese lo ocupas tú, tú eres el amor de mi vida. Pero así como indicó que su presente es Paulina, también señaló que tiene un pasado con otras mujeres. Agradezco mucho las personas que me acompañaron, agradezco mucho el amor que me dieron. Soler también le dedicó unas palabras a su primer amor de quien aprendió algunas lecciones. Me hizo un hombre que ama profundamente a la mujer y que respeta profundamente a la mujer. Pero Juan, además de ello, quiso tomar un espacio para aclarar la polémica en la que se vio expuesto al piropear las piernas de su compañera, Mónica Noguera, delante de su novia. A pesar de los chistes estúpidos que hago a veces y que lo hago porque tengo la confianza para hacerlo con mi cría entre mujeres, tengo solamente mujeres alrededor mío. Además de agradecer a su primer amor por enseñarle a respetar a las mujeres, Juan Soler también le dio las gracias a su expareja y madre de sus hijos, Maki, por haberlo acompañado durante tantos años y darle una hermosa familia. Porque me enseñó que hay que dar la vida por lo que uno ama. Y en este caso son mía y Azul, que son extraordinarias. Para finalizar el tema, Juan Soler dejó en claro que además de sus hijas, Paulina Mercado es pieza clave en su vida y admitió que si Diosito se lo permitiese, le gustaría seguir acompañado de la mano de ella hasta el final de sus días. Y que espero que la historia la terminemos de escribir juntos. De verdad, estamos profundamente. Paulina Mercado, por supuesto, también le dedicó unas palabras agradeciendo a todas las personas que formaron parte de la vida de Soler, para que lo ayudaran a transformarse en la persona que es hoy en día. Yo le estoy muy agradecida porque en efecto te formaron increíble. Así que... Muchas gracias. Eres increíble. Por cierto, antes de irme, te invito a que te enteres sobre cómo Victoria Rufo se le iluminaron los ojitos con pensar que sería invitada a irse de viaje con los cervezas. Aquí te lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!